Dos jóvenes resultaron detenidos luego de que se originara una pelea entre ellos y médicos dentro de la sala de emergencia del Hospital San Vicente de Paul. Según la versión de los detenidos, el hecho inició cuando un amigo de estos entró al lugar ebrio y trataron de detenerlo. Un compañero de nosotros que andaba con nosotros porque estaba borracho y en el momento de nosotros en Jalalo, para que no le sigan dando más golpes, entonces los doctores, el morenito y otros, lo que hicieron fue que se revelaron más de la cuenta y nos dieron hasta nosotros. ¿Pero por qué no lo golpearon? Porque él estaba borracho y entró gritando que la hermana estaba mala, por eso fue, nosotros no hicimos simplemente nada malo. Uno de los detenidos presenta varios golpes en el rostro y diferentes partes del cuerpo, causado por los galenos, de acuerdo con su versión. No, nosotros lo que estábamos en la taja de muchachos, somos amigas de nosotros, el hermano de ella estaba un poquito borracho, entonces llegó boceando que la atendieran porque nadie se movía a atenderla. Entonces, un doctor, en vez de acabar la cosa, lo que vino fue darle frente, que es lo que quiere, que si quiere que lo dejen internos ahí mismo también. Tratamos de entender la versión de los doctores involucrados, pero estos alegaron no estar autorizados para hablar. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.